Continuamos con más de Misión Turismo y nosotros continuamos recorriendo el Club de Río donde se están llevando a cabo diferentes actividades en esta Copa Nacional de Wayward. Tuvimos la oportunidad de hablar con los diferentes deportistas, ahora vamos a recorrer un poco la playa y las diferentes actividades para conocer un poco más de esta fecha. Me encuentro con Francisco alias Pancho Carranza, que también es uno de los competidores de Wayward en categoría Master. Quiero saber, ¿hace cuántos años estás compitiendo? ¿Desde cuándo decís amo este deporte? Uff, bueno, arranqué a los 15 años a entrenar, a andar. Bueno, después empecé a viajar y a competir, no sé, de los 16, sino desde ahí. Y hace casi 15, 18 años. Bueno, en esta séptima fecha acá en el Club de Río. Quiero saber, ¿hace cuántos años que venís al Club de Río al participar? Y al Club de Río vinimos desde el primer año que vengo, después hubo un par de añitos que no pude venir, pero bueno, hace tres años seguidos que seguro que estoy viniendo. La verdad que se la pasa súper bien, está muy bueno el evento y hoy es la fecha más importante del campeonato argentino. Claro, ahora están con los preparativos, probando el río, como quien dice. Sí, probando la ola más que nada, probando la lancha y probando la ola, probando el largo del manillar, la velocidad de la lancha, esta lancha en particular, que es un lanchón, pero bueno, cada lancha es distinta entre una y otra, así que hoy es día de prueba de olas y ya mañana arrancan clasificaciones y bueno, lo que se llega en las finales y el domingo final es de todo. Bueno, este año competís, me imagino. Sí, 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 sí. Bueno, ¿cómo te estuviste preparando para esta fecha? Sí, estuvimos entrenando ahí, yo soy Rosario, estuvimos entrenando en Rosario con nuestras lanchas, así que nada, un poco de entrenamiento en el agua, un poco de entrenamiento en el gimnasio y un poquito de onda para venir. ¿Hay algún secreto para hacer, para practicar esta disciplina, para practicar este deporte? Sí, hay un montón, es un deporte súper técnico, la idea es tratar de trabajar mucho con la elasticidad, con la elongación, preparación, digamos, en gimnasio, más onda funcional, digamos, no se necesita tanto volumen, sino elasticidad en el cuerpo y bueno, después también se usa mucho el tema de cama elástica para probar trucos afuera del agua y ahorrarse palos en el agua y después, bueno, animarse al agua y probarlos en el agua. ¿Cuántos trucos tenés preparados para esta fecha? Y por lo general son entre 4 y 5 que entran por pasada de ida y 4 y 5 de vuelta, o sea que entre 8 y 10 trucos. Bueno, ¿estamos 100% convencidos que nos va a salir todos o hay dudas con algún truco? Y generalmente lo que se prepara es lo que más seguro está, digamos, o sea que tendemos a que salga todo, pero después siempre alguna olita o algo te puede llegar a arruinar la pasada, así que con que estemos entre el 80 y el 100 estoy conforme. Bueno, perfecto, muchísimas gracias Francisco por tu tiempo y bueno, te deseo muchísimos éxitos esta fecha. Muchas gracias a ustedes. Me encuentro en compañía de Martín Villarroel, que también es uno de los competidores en esta Copa Nacional de Waveboard, pero en otra categoría, que es Wisekate. ¿Cómo es? Wisekate, es como patineta del agua. Bien, justamente se diferencia en lo que ya conocíamos como Waveboard, porque tengo entendido que no se ocupa la tabla, ¿puede ser? Sería la tabla, pero sin botas. Ah, sin botas. O sea, es mucho más difícil, tenés que mantener tu equilibrio. Sí, en realidad más que ser difícil es diferente. La tabla tiene una lija en la parte de arriba como una patineta de la calle y se usa en zapatillas, cualquier zapatilla. Y a diferencia del Waveboard, las maniobras son maniobras que se hacen con la tabla y en el Waveboard, digamos, las maniobras son con el cuerpo, porque la tabla, al estar pegada a los pies, se hacen maniobras invertidos o giros y en cambio en el Wisekate las maniobras son de girar la tabla y volverla a agarrar con los pies, etcétera, etcétera. ¿Hace mucho que participás en esta categoría? Sí, hace como 10 años. Ah, entonces la llevas de taquito. La llevas de tablita. Sí, más o menos, digamos. Siempre uno busca mejorar, como en todos los deportes, y uno nunca la alcanza, por eso sigue arriba de la tabla, digamos. ¿Cómo fueron tus resultados en la última fecha de la Copa Wave? La fecha pasada no se hizo la categoría porque no vinieron suficientes competidores como para abrir la categoría. Y bueno, y en la anterior, sí, salí primero, y la anterior también, y otras veces también, digamos, por ahora. O sea, 10 años re bien llevados con el Wave. Sí, igual siempre somos pocos participantes, digamos. Ahora este año viene, aparentemente viene un chico de Brasil que anda bastante bien, así que este año va a ser diferente a los demás, digamos. Bueno, te decían muchísimos éxitos. No sé si ya estuviste probando el agua también. Sí, estuvimos probando, muy lindo, como siempre, la lancha increíble y el lugar increíble. No, y aparte todo lo que se genera acá en el Club de Río, decime si no. No, no, esto es imperdible para nosotros, es fijo venir acá desde que se hace acá, que no he faltado por eso, justamente por lo que es el evento en sí, además de, obviamente, de subirnos a la tabla, ¿no? Celso, una pregunta particular a vos que la gente que viene afuera no la dice. ¿Cuándo aprovechan estas fechas para venir al Club de Río, para venir a San Ignacio? ¿También aprovechan para recorrer otras partes de Misiones? Yo particularmente cuando vengo a este viaje no, pero a veces vengo antes para estar unos días acá y poder andar, pero sí me ha pasado que gracias a venir a Misiones después me he hecho amigos acá y fuera de las fechas vengo varias veces, de hecho esta es la cuarta vez que vengo a Misiones en el año, así que sí, sirve para conocer Misiones y darse cuenta de lo lindo que es y volver. O sea que el deporte y el turismo vienen de la mano. Sí, sí, claro, siempre, siempre, es una buena excusa todo para viajar. Muchísimas gracias Martín por tu tiempo y te deseo muchísimos éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Me encuentro con Camila Sellanes que por segunda fecha consecutiva viene también a la Copa Wayboard. Yo tengo una curiosidad, ¿cuál es el motivo de venir a la Copa Wayboard? Está buenísimo, está buenísimo ver la competencia y a la noche esto se repone, los DJ son lo más, pasan alta música, altas fiestas, sí o sí, toda la gente de Posadas tiene que venir y de todos los lugares también. Bueno, este año también vinieron muchísimos turistas, así que es un punto a favor para la provincia de Misiones. Obviamente, obviamente, tienen que venir todos, está literalmente de 10, no es joda literalmente solo a la noche, es todo el día fiesta, todos tienen una buenísima energía para dar, es buenísimo, literalmente es buenísimo. Bueno, y el deporte también, ¿estuviste viendo algo de WEG? ¿Estuviste viendo cómo los chicos compiten? Ahora no, el año me pasó, sí, está buenísimo, practican todo. ¿Te animarías a competir vos? No, no sé, sé la ofensa en todo, pero no, los profesionales están muy buenos, hacen cosas muy buenas. Muchísimas gracias Camila y espero que te sigas divirtiendo. Ojalá, buenísimo, gracias. Estoy en compañía de Facundo Brizuela, que también viene de Posadas, hace tres años consecutivos, es una fecha imperdible esto. No, sí, llega diciembre y se sabe que tenemos cita en Club de Río. Bueno, ¿desde cuándo se empiezan a preparar para venir? Y nosotros ya de noviembre empezamos a ver con quién vamos a venir, dónde vamos a dormir y sobre todo, qué vamos a tomar, cómo va a ir a atarnos. Con qué van a compartir, ¿no? Sí, obvio, todo eso, qué vamos a comer, nos vamos menos organizando. ¿Qué es lo que más le llama la atención a la juventud, digamos, de venir a esta Copa de Weyward? Y generalmente la juventud lo que hace es ir a donde van todos sus amigos y realmente acá viene todo Posadas y se la pasa muy bien. Y por eso creo que se convirtió en una fecha muy importante. Y aparte se conoce gente de otros lados, vienen mucha gente de otros lados al Club de Río, a San Ignacio. Sí, la verdad que sí, convoca todo el interior de la provincia y alrededores de la provincia. La verdad que es un campeonato muy conocido, pasa a ser muy conocido. Decime si no es como la puerta al verano, es como que acá arranca el verano. Acá es la inauguración del verano, acá voy a decir, bueno, Club del Río, empecé el verano, porque más que me queda algún que otro final, pero ya se empieza a disfrutar como si estuvieras libre. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, te dejo seguir disfrutando. No, gracias a vos, hasta luego. De esta manera cerramos el segundo bloque de Misión Turismo acá, en esta séptima Copa Nacional de Weyward, donde podés ver en resumen todo lo que está pasando en el Club de Río un año más. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos con más de Misión Turismo. ¡Gracias! ¡Gracias!